gloria al señor poderoso dios de gloria saludamos a ese pueblo maravilloso verdad que va a estar viendo este vídeo esta es la voz verdad del pastor ricardo pacheco poderoso dios en una intervención hoy domingo si no me equivoco 30 de agosto hoy domingo 30 de agosto del 2020 domingo 30 de agosto del 2020 gloria al nombre del señor saludamos a todos los que están conectados y los que se van a seguir conectando alabados al nombre del señor quiero traer un sueño que fue bien real que tuve por espacio de hace como tres semanas hace como tres semanas tuve este sueño con el presidente de eeuu el presidente de esta nación donald trump quiero ser bien cauteloso en lo que voy a hablar quiero ser bien verdad cuidadoso en lo que voy a traer porque pues sabemos que esto del tema de la política hay que ser bien cauteloso en las cosas de la iglesia en las cosas de la de de nosotros el pueblo cristiano bendito sea el nombre del señor pero mi responsabilidad es traer el sueño tal y como dios me lo entregó este sueño no me cabe la menor duda que fue dios fue un sueño real hace tres semanas prácticamente no recuerdo bien el día exacto sé que fue un sueño en la madrugada de la mientras yo descansaba la vila dice que cuando cae el cansancio en el hombre cuando van a su lecho a su recámara a su cama a descansar dios les da las instrucciones dice la biblia en el libro de job si mi mente no es infiel dice que dios habla con el hombre de muchas maneras pero lamentablemente el hombre no entiende gloria al nombre del señor y yo verdad quiero orar para así traer el sueño que tuve con el presidente actual de esta nación el presidente donald trump y lo que el señor me mostraba en el sueño lo que va a ocurrir alabado sea el nombre del señor padre en el nombre de jesús estoy ante tu santa y divina presencia señor voy a exponer el sueño dios mío y salvo mi responsabilidad para traer este sueño a todo el pueblo cristiano y a todo el pueblo que va a ver este vídeo señor yo te pido que me guardes de la crítica que me guardes de el ataque que me guardes de todos aquellos que no puedan entender y quieran ver la señor hacer daño con este vídeo señor yo solamente voy a dar como tú me lo mostraste como el sueño que tú me diste y creo fielmente señor que este sueño proviene de ti y que este sueño fue una advertencia y que este sueño se cumplirá como tal usted me lo dio padre en el nombre de jesús te pido que tu nombre sea glorificado como siempre a ti daremos la gloria a ti daremos la honra por los siglos de los siglos porque tú no compartes tu gloria con nadie y tú eres el rey de la gloria en el nombre de jesús te lo pido señor amado amén y amén bueno mis hermanos dios los bendiga una vez más bendito sea el nombre del señor hace como tres semanas si mi mente no me infiel si mi mente no me traiciona hace como espacio de tres semanas hermano yo tuve este sueño me encontraba en un lugar que tal vez no pueda registrar bien cuál era el lugar exactamente pero en el sueño que yo tuve hermano no le quiero decir que fue la voz de dios o que dios me dio una revelación o que dios me mostró en visión fue un sueño fue un sueño fue un sueño gloria al nombre del señor pero muchas veces dios nos habla a través de los sueños hay sueños que son de dios hay sueños que no son de dios y es importante saber que sueños de dios yo quería hablarlo pero esperé tres semanas para hablarlo porque hoy exactamente en el templo misionero terminamos siete días de ayuno tuvimos siete días ayunando desde el lunes martes miércoles jueves viernes hay domingo la iglesia abierta todos los días haciendo ayunos parciales y llegando a la iglesia por la mañana a orar ayunar y en las noches los cultos vigilia bueno estuvimos buscando la presencia de dios y creo fielmente que es el momento de hablar hay momentos que dios te da el sueño pero hay momentos que hay que pedirle a dios dirección cuando vamos a hablar yo me encontraba en un lugar donde estaba el presidente donald trump el actual presidente donald trump yo estaba en el lugar y tuve la oportunidad en el sueño de acercarme al presidente donald trump y decirle señor presidente usted no importa la campaña que quieran lanzar contra usted yo le decía al presidente en el sueño hermano yo le decía al presidente no importa la campaña que quieran lanzar contra usted no importa señor señor presidente quienes se levanten yo le toqué por aquí me acuerdo al hombro y le decía señor presidente usted será reelecto una vez más gobernaste la nación norteamericana por cuatro años y vas a volver a ganar en las elecciones yo le tocaba el hombro y le decía eso al presidente donald trump yo le decía usted será una vez más el próximo presidente de la nación norteamericana sé que muchos no lo van a entender sé que muchos me van a criticar sé que muchos van a aprovechar este vídeo para para hacerme pedazos pero yo cumplo la responsabilidad de desearle saber al pueblo que donald trump será una vez más el presidente de los estados unidos oígame bien pueblo del señor donald trump dios lo vuelve a instalar como presidente de la nación norteamericana en el sueño jocosamente lo voy a expresar pero yo no puedo mentir en el sueño yo le decía el presidente donald trump señor presidente permítame tirarme una foto con usted para subirlo al facebook yo le decía a él en el sueño yo le decía déjeme tirarme una foto con usted y él 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 aceptó y me dijo pastor venga en el sueño él me hablaba en español hermano en el sueño donald trump no me hablaba en inglés me hablaba en español y él se tiró una foto conmigo se tiró una foto conmigo alabado sea el nombre del señor lo traigo jocosamente porque es parte del sueño pero cuando yo lo tocaba aquí yo le hablé con mucho respeto a él yo le hablé con mucho respeto y le dije señor presidente usted será el próximo presidente de esta nación dios le entregó los estados unidos por espacio de ocho años bendito sea el nombre del señor independientemente independientemente las cosas que él haga que tal vez nosotros no estemos de no estaremos de acuerdo y haya diferentes opiniones mi alma adora al señor pero sabes una cosa él será él será el próximo presidente de esta nación vamos a ver las campañas de difamación veremos las campañas en contra de esto pero yo cumplo mi responsabilidad como atalaya de jesucristo yo vi en el sueño claramente dándole este mensaje al presidente yo claramente en el sueño veía que le decía a él usted será el próximo será reelecto seguirá siendo el presidente de eeuu que pase de aquí a allá al día de las elecciones no sabemos yo en mi carácter personal no estoy haciendo esto para que la gente voten yo no voto por nadie hermano es mi derecho es mi opinión soy apolítico no voto por nadie oígame bien de la única forma es que el dios me hable de aquí a noviembre entonces yo ponga mi derecho al voto pero yo llevo años que no voto por nadie no voto por nadie y no me inclino de ningún lado ni no me inclino a otro lado realmente soy apolítico es mi derecho es mi forma de pensar y nadie me puede obligar a votar nadie me puede obligar a ejercer mi derecho al voto alabado sea el nombre del señor porque es un derecho propio mío alabado sea el nombre del señor pero en el sueño yo le tocaba el hombre al presidente y le decía usted será una vez más el presidente de Estados Unidos yo cumplo hoy 30 de agosto del 2020 hoy domingo 30 de agosto del 2020 yo cumplo mi responsabilidad de traer este sueño que fue bien 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 real es mi responsabilidad de traer este sueño que fue bien 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 real y lo que yo estoy trayendo es un sueño yo no estoy trayendo una profecía ni tampoco estoy profetizando ni estoy diciendo que vi una visión ni que huí una voz yo solamente estoy dando un sueño que Dios me dio oígame bien soy claro soy claro porque la gente rápido malinterpreta yo no estoy profetizando no estoy diciendo así dice Jehová tampoco estoy diciendo el señor me dijo yo solamente estoy dando un sueño real que tuve donde yo le decía al presidente que él iba a ganar una vez las elecciones cumplo mi responsabilidad si Dios me dio este sueño es por algo si Dios me dio este sueño es por algo yo sé que hay gente gente que se va a inclinar a un lado otros se van a inclinar hacia otro lado yo respeto su opinión respeto lo que usted quiera pensar del presidente al igual que lo que usted quiera pensar de mí pero yo cumplo mi responsabilidad así que yo me despido con otra oración y cumplo el cometido en esta noche de hoy domingo 30 de agosto del 2020 padre en el nombre de Jesús estoy ante tu presencia dándote la gracia señor amado porque hoy tuve el atrevimiento señor amado y tú me has ayudado para traerle este sueño a todo el pueblo que lo va a ver padre yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú tomes el control de todo señor como siempre lo has tenido señor y que sea tú glorificándote de una manera en especial te doy la gloria a ti porque solamente es tuya señor bendice a todo este pueblo que escucha este mensaje señor amado en el nombre de Jesús amén y amén mi alma ahora Dios así que hermano hacia adelante hacia hacia adelante en el señor Dios los bendiga a todos de una manera en especial les amamos de una manera en especial y sigamos hacia adelante porque Dios está en control Dios los bendiga se despide el pastor Ricardo Pacheco Dios los bendiga de una manera en especial Dios los bendiga Dios los bendiga